Mejor que te acordas y respiro Esta canción que era la rostra Era tu preferida Esta canción que antes de que Esta canción que antes de que Las hojas volvían Deja recordar tu corazón Día tras ti Las hojas volvían Deja recordar tu corazón Deja recordar tu corazón Alceroso de la Sangüenza Día recordar tu corazón En el abuelo En tu corazón 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 No hay nada que hacer Pues cada vez Las hojas muertas Me hacen recordarte otra vez Día tras día Este amor muerto Por fin termina de morir No hay nada que hacer No hay nada que hacer Cuando se puede ver Cuando se puede ver Cuando se puede ver El serotonino Es un río Y aunque se puede ver La canción Esta canción Es un río Las hojas muertas Por trabajar en la vida De memoria Llegado al día Llegado al día Este amor muerto Por fin termina de morir Llegado al día Este amor muerto Por fin termina de morir Por fin termina de morir Las hojas muertas Por fin termina de morir Amén